¿Qué es el Consejo Electoral? Reconocemos este esfuerzo que hace el Consejo Electoral para que estemos debidamente informados. Con la información concreta, veraz, con la orientación que se tenga desde este organismo, nosotros también tendremos claras las reglas de juego para poder hacer el control al interno de las organizaciones y participar en las condiciones de igualdad, como señala la Constitución de la República.